Música Música Un pueblo que paga en el país y ya se me encarga Me voy presentando a los muchachos En el bombo, Marcelo Claure En la guitarra base, segunda voz, tercera voz Rando Ábalos, en primera guitarra Esteban Jiménez, en el bajo Su hermano, Álvaro Jiménez Y en el bandañón, el maestro, Mauro Bravo Música Muchísimas gracias Y nos vamos despidiendo Y con mucha palma a veces Música 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 ¡Gracias por ver el video!